Enfoque Deportivo Muy buenos días queridos amigos, sean todos bienvenidos a Enfoque Deportivo de este martes 11 de abril, día soleado y les traemos como de costumbre todas las novedades en relación a nuestros deportistas en distintas competencias dentro y fuera del país Voy a iniciar hablando de tenis, específicamente del desafío que según la programación está pautado justo a esta hora para las chilenas que son parte de la Billie Jean King Cup, competencia que regresa con un nuevo formato Las nacionales son parte de dicha actividad deportiva en la zona americana 1 Recordemos que esta cita se está desarrollando en Cúcuta, Colombia y de acuerdo a la programación las nacionales a esta hora enfrentarán a Perú Recordemos que de esta competencia son parte seis equipos y cada nación tendrá garantizada al menos cinco encuentros Dos de ellos podrán acceder a los playoff por el grupo mundial 1 y dos entonces descenderán Por parte de las nacionales quienes conforman el grupo pues Daniela Seguel, Alexa Guarachi, Paloma Goldschmidt, Antonia Vergara y Fernanda Labraña Para esta jornada en este primer encuentro Labraña entonces se enfrentaría a la peruana Luciana Alarcón Después y de acuerdo a la programación un partido individual es el siguiente que tendría que afrontar Daniela Seguel y posteriormente jugaría un doble Alexa Seguel junto, Daniela Seguel digo junto a Alexa Guarachi El día miércoles Chile enfrentaría a Guatemala, el jueves posteriormente el rival será Argentina El viernes a las locales a Colombia y posteriormente Bolivia sería el último para enfrentar por parte de las nacionales Esperamos que tengan buena jornada y estaremos muy atentos para irles entregando todas las novedades en relación a la Billie Jean King Cup Dejo el tenis y me voy a otra disciplina específicamente para hablar de fútbol Porque la Roja Sub-17 hoy regresa con actuación por el hexagonal final del campeonato sudamericano de la categoría que se desarrolla en Ecuador Recordemos que tras empatar ante Ecuador los nacionales lograron en la fase grupal después de empatar ante este rival acceder entonces al hexagonal final Hoy tendrán encuentro programado a las 15 horas porque se medirán ante el seleccionado de Argentina en el estadio Rodrigo Paz Delgado Posteriormente tres días después deben medirse a las 20 horas de acuerdo a la programación en su siguiente partido en el estadio Atahualpa y posteriormente Venezuela será el siguiente rival y por último Brasil El partido que tendrán tres días después a este que tendrán ante el seleccionado de Argentina será ante los ecuatorianos Me faltó indicar ese dato Bien importantes, todos estaremos bien pendientes entonces al desarrollo de este partido para la Roja Sub-17 masculina cuando se enfrenta en el estadio Rodrigo Paz Delgado en esta jornada a las 15 horas ante Argentina por el vamos de este hexagonal final del sudamericano de la categoría Dejo entonces esta información en relación al fútbol y me voy al racquetbol porque buena actuación consiguió el seleccionado nacional de dicha disciplina en su paso por el campeonato disputado en Guatemala el Panamericano que se disputó en Guatemala durante ocho días continuos Los nacionales, lo que fueron Diego Gatica y Jaime Mancilla consiguieron bronce en el dobles categoría U21 también y de buena forma tuvieron actuación Rubén Igor e Ignacio Gutiérrez ya que lograron bronce en categoría U16 en la modalidad de dobles cabe destacar que México, Argentina y Estados Unidos fueron los grandes protagonistas del podio quienes sumaron más medallas en dicha competencia en la tabla general en lo que fue la participación tanto en damas como en varones esta competencia además servía para que estos países pudiesen conseguir su cupo para el Panamericano de Santiago 2023 que como sabemos cada día va descontando para esta gran cita deportiva que se va a desarrollar en nuestro país así que de todas maneras una buena actuación por parte de los nacionales en lo que fue su participación en dobles en el Panamericano de Racquetball disputado en Guatemala con estas informaciones relacionadas al tenis, al fútbol y al racquetball comenzamos a despedirnos como siempre agradecemos su fiel compañía los invitamos a revisar todo nuestro material en distintas redes sociales en nuestras redes sociales y también en Youtube sigan disfrutando de lo que les ofrece Canal CBO buen día para todos chao, chao Enfoque Deportivo